Al no contar con espacios para desarrollar en la práctica los conocimientos aprendidos y no contar con un plan de estudio amplio y de interés para la población estudiantil, se debe solicitar la participación de la sociedad civil, señaló el director de la Facultad de Derecho, Damián Arevalo Orozco. Nuestro estado no tiene una carrera de notarios como lo tienen otros estados, muchos de los estudiantes se tienen que pulir en ese espacio con la buena voluntad. El rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, firmó un convenio de colaboración con duración de cuatro años para beneficio de alumnos de las facultades de Derecho, Contabilidad e Informática, quienes podrán practicar en las 191 notarías del Colegio de Notarios de Michoacán. Con la suscripción de este convenio de colaboración en materia de servicio social y prácticas profesionales, los agremiados del Colegio de Notarios de Michoacán, Asociación Civil, retribuimos a nuestra máxima casa de estudios, abriendo espacios a sus estudiantes y pasantes. Las autoridades universitarias coincidieron en que la experiencia profesional, previa a que los estudiantes egresen de las instituciones de educación superior, es de suma importancia para su inserción en el ámbito laboral. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.